Hay una esperanza que nunca muere Haciéndonos saber que estamos seguros Perdidamente en tu corazón Cristo en nosotros es nuestra esperanza Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó Tomase el lugar de mi necesidad Me basta tu palabra Palabra que convierte el corazón Volvemos otra vez Donde todo comenzó Nos humillamos ante ti Nos rendimos como tu pueblo Invocamos hoy tu nombre Solo tu puedes cambiar Nuestra realidad Nos volvemos hoy a ti Cristo en nosotros es nuestra esperanza Quedaste mi vergüenza y tu amor me liberó Tomaste el lugar de mi necesidad Me basta tu palabra Palabra que convierte el corazón El corazón Volvemos otra vez Donde todo comenzó Nos humillamos ante ti Nos rendimos como tu pueblo Nos rendimos como tu pueblo Envocamos hoy tu nombre Solo tu puedes cambiar Nuestra realidad Nuestra realidad Nos volvemos hoy a ti Señor 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 Amor 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 Nada me falta Si te tengo a ti Nada me falta Si te tengo a ti Nada me falta Nada me faltará Nada me faltará Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo 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 Amor 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 Gracias por ver el video